¡Suscríbete al canal! Con ella, con Rosana, hacer algunas pruebas de qué comemos hoy y bueno, y empezó así, así, así comenzó. Lo vimos así como pobre porque en realidad era mucho lo que llevaba, como que una familia pobre hacía muy abundante y comían muchos, ¿sí? Entonces, bueno, resultó ser como también algo irónico, a lo pobre tanto, bueno, resultó pegar. Es una base de papas fritas, tiene paletas, queso, carne de lomo. Luego, volvemos a poner una capita más de papas y un salteado de verduras que va con un vino blanco, salteado con un vino blanco, San Juanino siempre. Y bueno, después lleva cinco huevos fritos por arriba y de ahí los cinco huevos determinan que es para cinco personas. Lleva panceta para la decoración y tomates cherry que combinan muy bien con la verdura salteada que hacemos. Y es una lluvia de queso sardo. La gente se va muy bien, muy conforme, les gusta. Todavía no hemos recibido críticas contra, digamos, al contrario. Se encuentran muy sorprendidos con el tamaño, el grandor. Y bueno, bien, la devolución hasta acá es bastante buena. Hemos tratado de mejorar en algunos casos, tratar de hacerlo un poquito más chico, pero no da. Así que, pero bueno, ahí vamos. Vamos con... Como nació, así sigue. Hay mucha gente que viene directamente a comerlo, porque veo fotos, veo en el Google Map, veo un video que hicieron algunos chicos. Vienen directamente a comer el bifo a lo pobre. Y hay gente que se encuentra que dice, tráeme uno de estos, porque escuché. Y cuando llegó a la mesa, dicen, bárbaro, mucho. Y bueno, se terminan llevando a la otra parte. No comieron... Hay mucha gente que viene, que... Mucha gente de paso, que son motoqueros. Que en realidad lo prueban y... Y hay mucha gente que viene de hacer el Winsert, también, el CAIF. Y nunca han probado algo igual o un plato igual en alguna parte. O sea, es que, como dicen ellos, es único. Si no lo comen acá, no lo comen en otro lado. Y sería bueno que la iglesia, nuestros colegas, también lo puedan preparar. Y a la misma vez hacerlo prácticamente regional, digamos, en la zona. ¿Por qué? Porque también acá en Rodeo se produce la papa. Esta papa que tiene ahora, es de acá de Rodeo. De la parte de Tutkum. Los tomates cherry, son de gente que... De acá también. Entonces, bueno, sería el choclo, también. Se va comprando a la gente que hace la producción. Y tiene varias cosas, varios ingredientes que se producen en el departamento. Y nos gustaría que, bueno, siga creciendo y le siga agradando a la gente. Es lo que pretendemos de esto, digamos.